Te estaba esperando para... No digas nada, yo ya tomé mi decisión. Lo mejor es que estemos separados, Diego. Pero igualmente te quería decir que si necesitas algo, cualquier cosa, seguí contando conmigo de verdad. Ayer te di con Gregorio y me imaginé lo que debes estar sufriendo por él y... Yo no quiero que seas mi amiga, Francesca. Si no puedes ser mi novia, no quiero nada de ti. Así que vamos a empezar a ensayar y olvidarnos del resto, ¿vale? Un sueño mágico, porque oh, imparato a dir adiós. Miro fijo hacia el horizonte y doy un paso más. Hay que empezar a vivir a favor del tiempo. Detrás de mí queda el pasado y todo fue real. Ya tengo un sueño que seguir, eso es lo que siento. Hace falta valor para decir... Todo es posible. Busco en mi destino un sueño mágico. Porque yo aprendí a decir adiós. No voy a rendirme. Sigo mi camino siendo lo que soy. Porque yo aprendí a decir adiós. Hace falta valor para decir adiós. Aunque digas que no quieres estar más conmigo, yo sé que me estás mintiendo. Y que me sigues queriendo, Francesca. Ven. ¡Fran! ¡Despertate!